y mayor esto que anunciaron ayer del financial fair play me parece muy interesante ahora algunas personas pueden tener la opinión de que la razón que la bimayor tiene ahora el financial fair play es para perjudicar al junior algunas personas seguramente están diciendo eso ahora mismo y bueno quiero aclarar una cosa porque mucha gente esto esto lo note el año pasado cuando hizo noticia el escándalo con el el manchester city que básicamente le quitaron fútbol en la champions league por un año fueron a una corte y el city gano y salieron solo con una multa entonces la gente dice si este financial fair play es para supuestamente controlar los ricos y city básicamente salió con una multa que para ellos no es nada para qué sirve esta medida y quiero explicar que el financial fair play en europa no es para controlar necesariamente a los grandes la meta de financial fair play de uefa siempre ha sido de prevenir básicamente crisis financieras en los clubes de todos tipos porque llegó a un punto en europa en todas las ligas de europa que muchos de los clubes estaban entrando en bancarrota entonces ellos la uefa tomó la decisión de empezar con esta medida de financial fair play para evitar evitar esos casos ahora una consecuencia de esa medida es que algunos clubes como paris saint germain que tiene dueños árabes como el city que también tiene dueños árabes como que más cuáles son los otros también los equipos italianos y ya no podían gastar plata que no era producida por el club ahora todos esos clubes encontraron soluciones para básicamente la plata siempre ha sido así pero el punto era ayudar realmente los clubes pequeños y medianos de no entrar en bancarrota y en ese sentido el fair play de europa ha sido muy muy exitoso entonces ahora sea es para evitar básicamente los cúcuta los cúcuta exacto entonces ahora mismo me parece una muy buena medida vamos a ver cómo se oye que por cierto el cúcuta ya no existe no básicamente no como se va a usar aquí en colombia porque vamos a ver cómo se implementa porque la idea de usarlo aquí en la de mayor es muy buena porque hay que evitar situaciones situaciones como la de la de la cúcuta sobre todo por los jugadores y los hinchas imagínate ser hinchas de cúcuta ese fair play financiero lástima no porque ha sido un equipo campeón y en una copa libertad también fue protagonista pero ese tema del fair play financiero en colombia hace muchos años que debió imperar pero obviamente digamos con los manejos adecuados sí porque es que acá acá todo lo que se hace para controlar para regular aquí hay siempre hay una 15 porque vivimos en un país de deshonestos de corruptos y especialmente a nivel dirigencial sí entonces yo pues yo lo que creo es que acá difícilmente van a poder imponerle talanqueras de inversión a los grandes del fútbol porque eso es como todo si tú tienes para andar montado en un ferrari en un ferrari bueno un carro de alta gama para no entrar porque no me pagan la cuña de ferrari bueno un carro de última gama si tú andas si tú tienes para comprarte un carro de alta gama cómpratelo cierto y si no tienes sino para montarte en un logan como el humilde logan mío o el el sandero de rocha no ni modo cierto pero es que acá hay gente el espantajopismo campeón porque hay gente que no tiene sino para un logan y andan montado en un mercedes rentado rentado y entonces andan colgado para pagar el recibo y para pagar el pagadiario tienen un desfile de pagadiarios en la casa eso pasa llevado al ejemplo del fútbol colombiano pasa que necesidad siempre ha pasado yo hago una pregunta y esto es el tema es que parece que una persona natural acaba de tomar con en alquiler el nombre y el escudo de la américa ya no es américa sea esto pertenece ahora al señor tulio gómez entonces ahora que estamos volviendo a la época de de un dueño y no de una sociedad bueno se llama feudalismo futbolístico ahora lo otro que ocurría también antes del financial fair play y esto ocurría ahora más con los clubes grandes que a veces entraban unos dueños ricos y básicamente dejaron el club tirado con todos sus deudas personales entonces aquí en colombia ahora si este financial fair play si se implementa de la manera correcta eso ahora también no puede y en una época entraron unos nuevos ricos con una chequera gorda y sucia bastante no voy a decir de qué porque la gente lo sabe y exacto y esto también evita que los clubes sean usados para lavar dólares o plata exacto o sea una persona que tiene un negocio oscuro la famosa lista de clinton si ya no puede meter un pocotón de millones para hacerlo legítimo a pesar de todo todavía lo hace